el señor guarocuya está dispuesto a colaborarnos con los equipos pesados con la reparación de la carretera para que solamente obra pública venga y tire el asfalto o sea estamos pidiendo poco como quien dice ya le hacemos llamado directamente al senador y le hacemos llamado directamente a la gobernadora para que sepan que ya el síndico está a la mejor disposición de venir a ayudar a la comunidad para que ustedes puedan tomar sus cartas en el asunto y resolver no eso es un favor esto es una comunidad decente como lo ha venido demostrando con cuatro marchas pacíficas decente después para que no digan que los comunitarios vamos a pasar nadie por ahí ni para santiago y vamos a parar todo lo dice alberto garcía tenemos ya un promedio de unos cuantos meses que yo fui a donde el señor guarocuya la señora julia maría castillo luís o carillo nos prometieron que iban a aspirar entonces nosotros estamos en espera porque ya nosotros todos los callejones que solamente quizá hay dos casitas en cada callejón eso por el juego por todos los lados lo primero que hacen ellos los políticos es venir aquí en casa por casa y si vienen casa por casa a que le brinden café hacer reuniones hacer convocatorias oigan nuestro clamor que esta es una comunidad pacífica y productiva siempre lo hemos dicho aquí nunca muy de la señora aquí la presidenta nunca se ha oído un caso ni de robo ni de nada aquí no se pelea ni se hace de nada ni usamos vicios somos gente que nos levantamos a las siete y media de la mañana a trabajar y merecemos estos dos kilómetros de carretera porque ya estamos cansados esta protesta van cuatro y la autoridad de tanto el senador de la provincia de Paillá la gobernadora y los cuatro diputados se están haciendo los sordos los ciegos y los mudos son dos kilómetros de carretera que comunica distancia nueva el barrancón monte de las aguas una comunidad de gente trabajadora de gente honesta que cosecha un plátano yuca batata vegetales también huevo pollo y cerdos y no puede sacar esos productos al mercado se les pierden todo ya el señor alcalde el señor guaro cuya se comunicó con dirigentes comunitarios de esta comunidad y se comprometió a reparar el camino la carretera los dos kilómetros con acera y con tene y dar el mantenimiento a la carretera para que el ministerio de obra pública que no hacen nada ni escuchan el clamor de la gente a parte en los dos kilómetros